Voy a salir a caminar solito Sentarme en un parque a fumar un porrito Y mirar a las palomas comer el pan que la gente les tira Y reprimir el instinto asesino delante del mimo de clown Hoy estoy down violento, down radical Pero tengo aprendido el papel principal Yo soy un loco que se dio cuenta Que el tiempo es muy poco Yo soy un loco que se dio cuenta Que el tiempo es muy poco A lo mejor resulta mejor así Yo soy un loco que se dio cuenta Que el tiempo es muy poco Yo soy un loco que se dio cuenta Que el tiempo es muy poco A lo mejor resulta mejor así Que el tiempo es muy poco Que el tiempo es muy poco Yo soy un loco que se dio cuenta Que el tiempo es muy poco Que el tiempo es muy poco Yo soy un loco que se dio cuenta Que el tiempo es muy poco Yo soy un loco que se dio cuenta ¡Ahora es muy poco ita modifica! Yo soy un loco que se dio cuenta